Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de introducción a la programación con Python del Instituto UMAY. Les cuento de qué se trata. Este curso es introductorio, por lo tanto está pensado para personas que no tienen ningún conocimiento de programación, pero sin embargo, si ya conocen algún lenguaje, probablemente algunas cosas van a resultarles un poco más sencillas. Entonces, hablando un poco sobre el programa, está pensado para arrancar desde lo más básico, desde los distintos tipos de datos básicos que podemos utilizar con Python, las distintas formas de crear colecciones de datos, después vamos a ver cómo empezar con la definición de funciones y módulos, para organizar nuestro código de manera correcta, vamos a ver algunos algoritmos para tratar de empezar a entrenar la mente en esta forma de pensamiento, y por último vamos a ver los fundamentos de la programación orientada a objetos, y a usar todos esos conocimientos en un proyecto integrador, donde vamos a programar una aplicación muy sencilla para jugar al Pac-Man, con las pocas herramientas gráficas que tenemos, pero con una funcionalidad más o menos completa y más o menos compleja, para que puedan ver cómo se instancia todo esto en un proyecto de verdad. Vayamos entonces a pensar un poco por qué estudiar Python. Fíjense este gráfico, esto representa la cantidad de búsquedas que se hicieron de los distintos términos a lo largo de los años, con respecto a un máximo al que Google llama 100%. En el último tiempo, la cantidad de búsquedas de Python, que es esta línea amarilla, fue subiendo, y fíjense que primero superó a la cantidad de búsquedas de SQL, y después superó a la cantidad de búsquedas de Java. Esto significa que, al lado de otras tecnologías, Python es una tecnología que viene creciendo muchísimo. Y es muy superior también a R, que es el otro lenguaje de programación que más se utiliza en ciencia de datos, y a C++, que es un lenguaje de programación muy básico que está detrás de muchas de las aplicaciones que más conocemos. Entonces, Python no solo es muy importante, sino que está creciendo, y cada vez se utiliza en más variedad de aplicaciones, y ni hablar, que es el lenguaje preferido por los científicos de datos, y los que practican con Machine Learning e Inteligencia Artificial. Veamos entonces cómo es el entorno de ejecución sobre el cual vamos a trabajar en este curso. Nosotros vamos a trabajar sobre Google Collab, que es un entorno gratuito y online provisto por Google. Para los que no tengan formación básica en tecnología, de repente, algunas de las cosas que voy a decir pueden sonar un poco confusas, pero no se preocupen. Lo importante es tratar de separar y entender dónde reside cada cosa y dónde se está ejecutando cada cosa. Entonces, todo lo que ejecutemos en el contexto de este curso, vamos a ejecutarlo desde Google Collab, que de nuevo, es un entorno gratuito provisto por Google. Entonces, en un servidor de Google está corriendo Python, y está corriendo esta versión ligeramente modificada de Jupyter Notebook, que van a encontrarla muy parecida a la versión de distribución gratuita. Y acá mismo, nosotros podemos acceder a un pequeño sistema de archivos, donde podemos subir nuestros propios archivos para poder leerlos, y donde podemos leer cualquier archivo que nosotros querramos escribir a través del código que tenemos dentro de esta notebook, y también podemos comunicarlo con nuestro sistema de storage más persistente en Google Drive. Entonces, de nuevo, tanto el servidor que ejecuta Python y ejecuta Jupyter, como esta porción de storage, nos la entregan de manera gratuita. ¿Y dónde está todo este código? ¿Dónde está el código de la clase escrito y hosteado? Bueno, el código de esta clase está hosteado en un repositorio de GitHub. Si no conocen GitHub, les recomiendo que hagan una búsqueda corta para poder conocer un poco más sobre esta plataforma. Es el repositorio de código más usado y más conocido, aunque es uno de los varios que existen. Y convenientemente, tiene una integración con Google Collab, mejor dicho, Collab desarrolló una integración con GitHub, que a través de esta URL compuesta por Collab, más GitHub, más la dirección específica de nuestra notebook, nos permite ejecutar ese código que reside en GitHub a través de Google Collab, y así poder reproducir distintos experimentos, y en este caso, toda una clase. Entonces, vamos a conocer un poco cómo funciona Jupyter en Google Collab. Básicamente, tenemos dos tipos de celdas. Tenemos celdas de código y celdas de texto. Fíjense que las celdas de texto nos aportan justamente explicaciones y comentarios sobre lo que estamos haciendo dentro del código, y también podemos incorporar imágenes. Incluso vamos a poder escribir algunos scripts de HTML, algunos trozos de HTML, para agregar tanto imágenes como links, como cualquier otra funcionalidad que pudiéramos querer. Y además, tenemos celdas de código. Esas celdas de código se van a ejecutar una por una, y se van a ir viendo los resultados parciales de todo lo que vamos desarrollando. Entonces, para agregar una celda de código, podemos usar este más. Para agregar una celda de texto, podemos usar este botón, y además tenemos unos cuantos shortcuts, que los podemos ver cuando nos paramos arriba de un comando, o podemos verlos desde Tools, Keyboard Shortcuts, y acá podemos ver todos los que existen, modificarlos, e incluso agregar algunos propios. Entonces, Python es un lenguaje interpretado. Eso quiere decir que cada una de las celdas, cada una de las líneas de código, se interpreta, y después se ejecuta, y después se pasa a la siguiente. En esta primera celda, lo que vamos a hacer es crear la variable, que se llama primera-bajo variable, y asignarle un string. Este string se genera escribiendo un texto, y encerrándolo entre comillas, y fíjense que a esta variable, que se llama primera variable, directamente le podemos asignar lo que queremos. Esto es así, porque Python es un lenguaje de programación dinámicamente tipado. No en todos los lenguajes de programación, podemos simplemente crear variables, y empezar a asignarles lo que nosotros queremos. Entonces, para ejecutar esta primera línea de código, podemos presionar Shift-Enter, y con eso vamos a tenerla ejecutada. Si vemos acá, al costado de la celda, podemos ver qué se ejecutó, y en qué orden se ejecutó. Entonces, para saber en qué orden se corrieron las celdas, podemos recurrir a este número, y podemos volver a correrla todas las veces que querramos, pero el orden de ejecución va a ir aumentando. Entonces, esa fue, sobre todo, la introducción al entorno. No se preocupen si no entendieron absolutamente todos los términos, pero es importante entender dónde está hosteada cada cosa. Entonces, tenemos el código en GitHub, tenemos el servidor de Jupyter Notebook, y todo nuestro storage en la nube de Google. Si ustedes quisieran correr esto localmente, pueden usar el link que tenemos en la plataforma para descargarse Anaconda y correr Jupyter de manera local, para poder obtener este código localmente, simplemente pueden ir a la raíz de este repositorio, y clonarse este repositorio con el comando git clone. Incluso si quisieran simplemente descargar el código, lo pueden bajar comprimido usando este botón. Esto es todo por la introducción, y en el próximo video vamos a meternos de lleno con los comandos de Python en particular. Entonces, para ir siguiendo los ejemplos, lo que les recomiendo es ver el video completo, y después ir hacia el link de Colab, e ir tratando de ejecutar todas las celdas hasta llegar a los ejercicios, y ahí desarrollarlos cada uno por su lado. Entonces, voy a empezar a ejecutar las primeras líneas de código. En Python tenemos varios tipos de variables. Vamos a contarles en este punto los más comunes. Tenemos los enteros, los valores de punto flotante, que vendrían a ser los números con coma. Tenemos los strings o cadenas de caracteres, como vimos en el video anterior. Y tenemos valores booleanos, que solamente pueden tomar los valores de verdadero y falso, o también se representan como cero para el falso y uno para el verdadero. Pero, básicamente, son únicamente un bit de información que nos dice sí o no. Y además tenemos estructuras de datos, como las listas, que ya vamos a ver todas las propiedades que tienen, y los diccionarios, que son conjuntos de pares, clave y valor. Entonces, acá ya tenemos ejecutado nuestro primer ejemplo. Y otro punto interesante sobre Jupyter, es que la última variable que nosotros pongamos dentro de una celda, entonces, si acá tenemos bastante código, A igual a 1, B igual a 2. Y el último renglón dice, primera variable, lo que va a imprimir Jupyter por default es el contenido de la última de las líneas que tenemos en la celda. Vamos a ver, entonces, cómo se generan variables de tipo numérico. Por ejemplo, en este caso, podemos declarar las variables X e Y, y como de nuevo, Python es un lenguaje dinámicamente tipado, podemos, sin hacer ninguna aclaración previa, generar enteros y asignárselos a estas dos variables. Entonces, vamos a ver qué operaciones podemos hacer sobre estos enteros. Bueno, todas las que ustedes podrían imaginarse, como tenemos dos valores enteros, podemos sumarlos, multiplicarlos, o elevarlos a un valor. En este caso, puede ser ese valor, puede ser un medio, que sería lo mismo que calcular la raíz cuadrada. Eso es simplemente un tema matemático. Pero lo importante es que en Python la forma de elevar un valor a otra potencia es con el doble asterisco. Esto es todo lo que podríamos imaginarnos que podemos hacer con un entero. Vamos a ver, entonces, algunas otras operaciones. Por ejemplo, tenemos la división Y dividido X, fíjense que Y vale 5, perdón, X vale 5, Y vale 17, entonces 17 dividido 5 nos da 3.4. Si usamos en cambio la doble barra para la división, vamos a quedarnos únicamente con la parte entera. La parte entera de 3.4 es únicamente 3. De nuevo, todos estos operadores ya vienen definidos y creados en Python nativo, y cuando nos instalamos Python ya tenemos toda esta funcionalidad disponible. Después vamos a ver que cuanto más compleja se hace la funcionalidad, más probable es que necesitemos importar distintos paquetes para poder ejecutarla. Tenemos este otro operador, que es el operador de porcentaje, que nos permite devolver el resto de la división. Si dividimos 17, dividido 5 nos da 3, y resto 2. Y vamos a ver algunos otros ejemplos. Vamos a generar la variable unString, con unString, y fíjense cómo se crea un booleano. La forma de crear un booleano es usar la palabra reservada true, con mayúscula, no es lo mismo la palabra true y false tiene que escribirse con mayúscula, y fíjense que como es una palabra reservada, Jupyter nos da el hint de que esta palabra se ponga en azul. Entonces, sobre estas dos variables vamos a poder aplicar la función built-in type. Esta función type se puede aplicar sobre absolutamente cualquier variable, y recibe como argumento entre paréntesis a la variable, y lo que nos devuelve es su tipo. Entonces vamos a ver el contenido del tipo de la variable x y el tipo de la variable y, y podemos ver que en ambos casos las dos son enteros. Entonces, ¿qué pasa si intentamos sumar un entero con un string? Vamos a verlo. Nos da un error, ¿sí? Entonces tratemos de interpretar lo que este error nos está diciendo. Que hay un operando, y ese operando es el más, que no está soportado para los tipos entero y string, ¿sí? Entonces, nos está diciendo que no podemos sumar un entero con un string, porque no sabría qué hacer, ¿no? No sabría si concatenarlo o efectivamente sumarlo. ¿Qué pasa si en cambio convertimos este string a un tipo entero, ¿sí? Y lo que estamos haciendo en este punto es castear justamente a este string como entero. Si hacemos esto, efectivamente podemos generar el número 15. Como se podrán imaginar, no cualquier string se puede castear como entero, ¿sí? Fíjense que al usar el tipo y un paréntesis estamos utilizando una función que lo que hace es convertir el tipo de lo que hay adentro en un entero. En este caso en particular, como estamos pasando como parámetro a esta función int, el string ab, estamos recibiendo un value error, porque es inválido, porque no podemos castear los valores a y b como enteros. Vamos a ver entonces algunas operaciones que devuelven un valor booleano. Fíjense, por ejemplo, tenemos 10 mayor o igual a 9. Entonces, como se imaginarán, lo que nos devuelve esta operación es un valor true. ¿10 es mayor o igual que 9? Sí. Entonces, la ejecución de esta porción de código nos devuelve el valor true. Vamos a ver algunos otros operadores. Por ejemplo, los strings tienen definido el operador igual y el operador distinto. Entonces, sobre los strings palabra y palabra podemos aplicar el operador igual y sobre este otro string podemos aplicar el operador distinto de. Entonces, como estos dos strings son iguales, el operador igual igual nos devuelve true y como estos dos strings también son iguales, el operador distinto nos devuelve false. Otro operador que podemos aplicar sobre los strings para recibir un booleano como resultado es si un string se encuentra contenido dentro de otro string. Entonces, ¿el substring test está contenido en el string testing? La respuesta es sí. Y fíjense que en lugar de usar directamente el string testing podemos usar justamente una variable que contenga el valor testing y hacer exactamente la misma pregunta. Entonces, ¿cuáles son los operadores disponibles? y estos no van a estar definidos para todos los tipos de datos, pero sí para los tipos de datos donde es lógico que estén definidos. Ante la duda, lo mejor que podemos hacer es probar. Entonces, tenemos definidos los operadores mayor o igual, menor o igual, menor, mayor, distinto o igual, in, para saber si un string está contenido en el otro, y tenemos los operadores lógicos, not, and y or que se pueden escribir tanto con letras como con símbolos. Entonces, pensemos lo siguiente, ¿tendría sentido que el operador división esté definido para los strings? Vamos a probarlo. ¿Qué pasa si escribimos ab dividido a? No hay una forma directamente demasiado intuitiva para resolver este problema, ¿no? Entonces, directamente, este operador no es, el operador división no está definido para los strings. En cambio, este operador de división sí está definido para los valores de punto flotante. Entonces, 1.2 dividido 2.5 nos da 0.45. ¿Qué pasa en cambio con la suma? ¿Qué pasa cuando intentamos sumar dos strings? ¿Cómo lo resolverían ustedes? La forma en que los desarrolladores de Python lo resolvieron fue implementar la suma para los strings, pero, en este caso, probablemente lo que quiere hacer el usuario es concatenarlos, ¿sí? Así que el resultado de sumar dos strings es justamente la concatenación. Vamos a entonces cortar acá y tratar de resolver estos ejercicios y nos vemos en el próximo video con la respuesta. vamos a ver entonces la resolución del ejercicio. Lo primero es agregar algunas celdas para poder ejecutar código, lo podemos hacer desde el mask code o simplemente presionando command mb o control mb y vamos a definir estas tres variables a igual a 5 b igual a 7 y c igual a 8 con shift enter podemos ejecutarlo y a continuación vamos a probar las operaciones booleanas. es a mayor que b falso como a vale 5 y b vale 7 a no es mayor que b es a menor que b verdadero si a es menor que b es a más b menor que c acá podemos simplemente copiar y pegar entonces nos da falso y vamos a probar lo siguiente es a más b mayor que c o bien es a más b menor que c esto nos va a devolver verdadero si alguna de las dos condiciones se cumple si este es el operador or entonces ya sea que esto sea verdadero que esto sea verdadero o que ambas cosas sean verdaderas entonces nos va a devolver true solamente si y solo si ambas afirmaciones son falsas entonces nos va a devolver false vamos a ejecutar esto con shift enter y nos devuelve true porque a más b es 12 y 12 es mayor que 8 con que esta condición sea verdadera ya toda la condición es verdadera y ahora vamos a ver qué pasa si pedimos el operador and esto significaría que al mismo tiempo a más b es mayor que c y además es menor que c eso sería imposible para cualquier combinación de números así que esto es estrictamente hablando falso vamos a avanzar entonces con el siguiente tema que es el tema de los strings como vimos en el video anterior dos strings se pueden sumar y el resultado de aplicar el operador más sobre dos cadenas de caracteres es que justamente las dos se concatenen fíjense que tenemos un espacio entre pueden y sumar solamente porque lo dejamos explícitamente de este lado si no tendríamos los caracteres completamente pegados los espacios en una cadena de caracteres son parte de la cadena de caracteres y tenemos que ejecutarlos explícitamente además de ser sumables las cadenas de caracteres tienen otra propiedad que es que son indexables al ser una combinación de caracteres ordenados podemos acceder utilizando los índices los índices nos permiten acceder a estos caracteres por el orden y el 0 siempre es el primero de los elementos en lugar de empezar a numerar por el 1 empezamos a numerar por el 0 entonces ¿cuál es el primero de estos caracteres? es justamente el string P la P es el primer carácter de todo este string otra forma de indexar es usar lo que se llama slicing el slicing es una notación que nos permite entre corchetes poner los valores start stop y step start nos indica desde dónde stop nos indica hasta dónde y step nos indica de cuánto en cuánto es importante destacar que el intervalo es semi abierto es decir que el start siempre va a estar incluido pero el stop va a estar justamente excluido entonces si vamos desde el 0 hasta el 4 el carácter con el índice 4 va a estar excluido fíjense qué pasa si dejamos vacío el start y el stop nos devuelve exactamente el mismo carácter porque cualquiera de estos espacios que esté vacío y se asume que no hay ninguna restricción en ese sentido entonces empezaríamos por default desde el principio y terminaríamos por default en el final fíjense en cambio qué pasa si llenamos uno de esos dos espacios entonces en este caso no tenemos start pero si tenemos stop y el stop está marcado justamente en el valor 1 lo que pasa entonces es que terminamos en el carácter con el índice 1 que vendría a ser la r lo excluimos porque justamente el intervalo es semiabierto pero empezamos desde el principio que vendría a ser el 0 y en este caso la p qué pasa si en cambio queremos ir desde el 1 hasta el 4 formamos rog porque la r es el carácter indexado con el 1 esta segunda r es el carácter indexado con el número 4 porque justamente es el quinto pero en este caso estamos llegando hasta la g porque el 4 está excluido fíjense qué pasa en cambio si no modificamos nada para el inicio ni para el fin pero sí en cuanto al paso formamos programación en python pero exactamente al revés el paso con valor menos 1 nos indica que vamos desde adelante hacia atrás eso significa cuando tenemos el paso en valor menos 1 y fíjense qué pasa si vamos desde el principio hasta el carácter menos 2 por ejemplo y el paso lo mantenemos normal por default el paso va a ser 1 fíjense que el carácter menos 2 se refiere a la o el carácter menos 1 es la n el carácter menos 2 es la o y como es un intervalo semi cerrado la o está perdón semi abierto la o está excluida y estamos llegando hasta la h y nada más vamos a ver entonces un ejercicio pueden resolverlo ejecutar todo hasta ahora y resolverlo y vamos a ver la resolución en el siguiente video vamos a resolver entonces el ejercicio anterior tenemos varias formas de resolverlo pero primero refresquemos cuál era el contenido de esta variable texto efectivamente dice programación en python y ahora lo que queremos hacer es devolver únicamente el string python utilizando alguna combinación de slicing entonces tenemos varias formas de repente la más intuitiva es entender ir contando y entender qué índice corresponde a esta p y entonces contamos 1, 2, 3, 4, 0 1, 2, 3, 4, etc hasta llegar al índice 16 que vendría a ser la p y sumar el total para llegar hasta el índice 23 que vendría a ser el siguiente a la n entonces de esa manera formamos la palabra falta entonces esto es una posibilidad utilizar los índices 16 17 18 19 20 21 y 22 otra posibilidad es utilizar el índice menos 6 entonces como sabemos que la n es el índice menos 1 es mucho más fácil contar por este lado tenemos la n menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 menos 6 y desde el menos 6 tenemos que llegar hasta el final y obviamente podemos ser mucho más explícitos ir desde menos 6 hasta el final de 1 en 1 y esto es totalmente equivalente así que todas estas técnicas de slicing funcionan y también hay más todas las respuestas son correctas vamos a ver entonces algunos otros métodos de los strings tenemos por ejemplo el método upper que transforma todo el string a mayúscula el método title que nos deja la primera letra de cada palabra en mayúscula y el resto en minúscula como si quisiéramos escribir un título y fíjense el método split que nos convierte un string en una lista con todas las palabras que ese string contiene ¿sí? ahora vamos a hablar un poco más de qué es una lista pero si ustedes tienen duda de qué métodos se encuentran en un string lo que podemos hacer es presionar texto punto para acceder a todos sus métodos y con el control o el command podemos ver todo el listado de métodos que ya vienen built in con un string de Python si tenemos suerte la realidad es que muchos de estos van a ser bastante intuitivos a través del título y si no ya sabemos los que existen y podemos buscar con un poco más de facilidad la documentación otra forma de ver la documentación de manera práctica es escribir el método y después la variable punto el método y después un signo de interrogación y esto nos abre un helper que nos permite ver la documentación que en el caso de los métodos de Python suele estar bastante completa vamos a eliminar entonces esta celda y vamos a ver otras formas de combinar variables y texto entonces por ejemplo podemos crear una variable tema donde vamos a rellenar con el string data science vamos a escribir otra variable modales donde vamos a rellenar con el string por favor y fíjense que tenemos formateado dentro de este string los valores corchetes entre corchetes 0 y entre corchetes 1 si sobre este string utilizamos el método format podemos pasarle ordenadas tantas variables como se pidan dentro de estos corchetes y de esta manera rellenar el string con los valores correspondientes a las variables fíjense que pasa si no pasamos las variables suficientes entonces nos da un error de índice fuera de rango porque en este caso no estaríamos encontrando todas las variables que necesitamos otra manera mucho más usada es colocar una f fíjense que esta f es una sintaxis reservada y por eso aparece un azul antes de empezar a definir el string y de esta manera nos permite armar corchetes donde directamente podemos poner variables e incluso variables con algunas transformaciones o métodos aplicados que tienen que entrar en la misma línea y rellenar con estos valores fíjense que en este caso estamos usando el método upper para transformar el tema el tema a mayúscula por eso vemos data sales en mayúscula y estamos dejando la variable modales tal como está y por eso vemos el por favor con minúscula algunos otros métodos de esos que vimos en esa lista tan larga podemos preguntar si un string se puede castear como entero con este método isdigit podemos usar un replace para transformar algún carácter o una parte del string en otro entonces en este caso estamos reemplazando el espacio vacío con los tres puntos y podemos quitar los espacios que sobren adelante y atrás con el método strip fíjense que quita los espacios de adelante y de atrás pero no los del medio para que el string si está compuesto por varias palabras siga conservando el sentido podemos preguntar si está todo compuesto por letras o si es una combinación de letras y números y en este caso si decimos me gusta el 37 isAlpha devuelve false porque contiene algunos números en este caso 37 pero si en Camo pisamos el contenido de la variable con el string me ahora preguntamos si es alfa y nos devuelve el valor true vamos a ver entonces el siguiente ejercicio queremos concatenar los strings hola y que tal separando ambos con un espacio y después queremos guardar el resultado anterior en una variable y pasar todo ese texto a mayúscula vamos a ver la resolución en el próximo video ok espero que les haya salido entonces vamos a resolver este ejercicio de tres maneras posibles la primera es simplemente utilizando el operador suma hola más espacio más que tal nos devuelve hola que tal este tiene algunas ventajas como que es muy rápido de escribir porque solamente escribimos el operador suma y muy fácil de ver porque todos los caracteres se ven en orden pero tiene la desventaja de que si en algún momento por error sumáramos una variable que contiene un valor de tipo íntegar o de tipo valor flotante nos daría un error porque estaríamos tratando de mezclar dos tipos de variables distintas utilizando el operador suma la segunda forma es segura con respecto a este tipo de errores pero tiene la desventaja de que primero ponemos el operador las llaves ponemos el cero adentro y el contenido recién lo ponemos después con lo cual se vuelve un poco menos intuitivo y además tenemos que escribir bastante porque escribimos la palabra format completa y los paréntesis y la coma para separar así que tenemos que escribir bastante la tercera forma es la que hoy está más de moda porque simplemente definimos dos variables hola y que tal que contienen los dos strips y después con el carácter f y las comillas ya estamos definiendo que este string va a contener variables en el interior y las podemos formatear simplemente demarcándolas con las llaves entonces vemos todo lo que va a aparecer dentro del string en orden y todo lo que no depende de alguna variable también está ordenado y embebido en el medio como por ejemplo en este caso el espacio eso se hace mucho más fácil de leer y mucho más rápido de escribir así que esta es hoy en día la forma ganadora de trabajarlo vamos a guardar entonces este resultado en una variable y vamos a usar el método upper para pasar este mismo string a mayúscula sigamos entonces hablando de listas las listas son conjuntos de elementos que tienen la particularidad de que están ordenadas lo bueno de las listas es que pueden mezclar muchos tipos distintos de datos en este caso son todos strings pero no necesariamente tendría que ser así si quisieramos agregar por ejemplo un entero lo podríamos hacer pero en este caso vamos a trabajar exclusivamente con una lista de strings estas listas estas listas se pueden indexar entonces por ejemplo podemos acceder al primer elemento de la lista y vamos a obtener el nombre Mateo además de indexarse empezando desde el cero las listas se pueden indexar cada uno de los elementos desde adelante hacia atrás utilizando números negativos entonces Paola es el índice menos uno además de corresponder al índice cuatro la palabra Paola corresponde al índice menos uno ¿sí? además de la indexación a través de entero podemos usar una técnica que se llama slicing el slicing consiste en abrir un par de corchetes y utilizar dos puntos para separar este desde dónde y hasta dónde las tres variables que se pueden poner dentro de las técnicas de slicing se pueden recordar con start stop y step ¿sí? las tres palabras con S desde dónde hasta dónde y de cuánto en cuánto por default si no escribimos ni desde dónde ni hasta dónde vamos a recibir todo es decir desde el carácter cero hasta el último de los caracteres al último de los índices inclusive en este caso podemos querer ir desde el primero de los caracteres por default hasta el uno pero el uno va a ser exclusivo entonces ejecutar esto nos va a devolver únicamente a Mateo porque justamente estamos excluyendo al string que está posicionado en el índice uno y por ejemplo que hiciéramos los dos primeros iríamos hasta el dos y de esa manera excluimos al string que está posicionado en el índice número tres podemos empezar desde el principio e ir hasta el final pero excluyendo específicamente el último ¿sí? Paola que está representada por el índice menos uno está excluida en esta selección y en este caso podemos ir desde el principio hasta el final pero de a dos en dos entonces recibimos al primero recibimos Mateo salteamos a Nico recibimos a Claudia salteamos a Regina y recibimos a Paola vamos a resolver ahora un ejercicio ok ¿pudieron no saldarlo? bien entonces ¿cuál es la diferencia entre acceder a la lista amigos desde el comienzo hasta el índice uno versus acceder al índice cero? vamos a verlo en los dos casos nos devuelve el mismo contenido aparentemente Mateo pero en el primer caso Mateo es una lista con un único elemento y en el segundo caso lo que nos está devolviendo es un string esto lo podemos ver con más claridad si utilizamos el método type y le pasamos como parámetro esta instrucción amigos hasta el índice uno o amigos el índice cero en el primer caso el tipo de objeto que nos devuelve es una lista mientras que en el segundo caso el tipo de objeto que nos devuelve es un string ¿cómo podemos hacer para recorrer los elementos de atrás hacia adelante? habíamos dicho que hay dos formas de referirnos a los índices una es con números positivos y otra es con números negativos si recorremos todos los elementos de la lista pero de a menos uno en menos uno vamos a recorrer el menos uno el menos dos el menos tres el menos cuatro y el resultado de hacer eso va a ser exactamente obtener la lista pero dada vuelta empezando por Paola y terminando por Mateo ¿cómo hacemos ahora para obtener los elementos desde el tercero hasta el cuarto? habíamos dicho que los índices empezaban en cero ¿sí? entonces para obtener el tercero necesitamos acceder al índice dos y queremos llegar hasta el cuarto pero no lo queremos incluir entonces para obtener el tercero y el cuarto vamos desde el dos hasta el cuatro exclusives vamos a ver otras operaciones que podemos hacer con listas tenemos por un lado la implementación del método append ¿sí? vamos a separar esto en otra celda de código entonces el método append nos permite agregar un elemento en este caso chicharito y se agrega al final de todo es decir que si los índices llegaban hasta el número 4 chicharito va a recibir el índice número 5 ¿y qué pasa si ahora sumamos una lista a esta lista ya existente? ¿ustedes qué creen que va a pasar? ¿qué debería pasar? bueno lo que pasa es que se crea una nueva lista que contiene a todos los elementos empezando empezando por los de la lista izquierda y agregando después de eso a todos los elementos de la lista derecha pero el resultado es una única lista si en cambio agregáramos unos corchetes y pusiéramos a la lista amigos como el primero de los elementos obtendríamos algo bastante diferente que sería una lista de listas entonces ya sea que estemos sumando un elemento o que estemos sumando dos todos los elementos de la derecha van a quedar con índices mayores que todos los elementos de la izquierda existe otra cosa que podemos hacer con las listas por ejemplo si tenemos un string los strings implementan un método que se llama join y que ese método join recibe una lista como parámetro entonces si esa lista contiene string lo que va a hacer el método join es unirlos separándolos por el string que fue el que invocó al método join entonces esto nos devuelve valor 1 punto y coma valor 2 punto y coma valor 3 una cosa muy común para hacer es utilizar un espacio como string implementar el método join y luego unir por ese espacio una lista de palabras entonces fíjense que esto nos devuelve algo muy aproximado a una frase también esto nos podría haber servido para resolver el ejercicio que hicimos antes algo que podemos hacer también con las listas es borrar por valor fíjense que pasa cuando borramos por valor borramos a Mateo y Mateo ya no está más pero que pasa si borramos un elemento que aparece más de una vez por ejemplo chicharito veamos el resultado de esto resulta que chicharito se borra una sola vez entonces como creen que funciona este método remove bueno esto está implementado así el método remove va a recorrer los elementos los va a recorrer en orden y cuando se encuentre con el primer elemento que coincida con el parámetro que recibió va a eliminar ese y va a terminar su ejecución entonces por más que chicharito esté dos veces lo estamos borrando una sola vez fíjense si vuelvo a ejecutar el método remove ahora sí borra la segunda ocurrencia de chicharito además implementando la sintaxis especial del podríamos borrar un elemento por posición por ejemplo si quisiéramos borrar al primero implementamos la sintaxis del y invocamos el primero de los elementos de la lista y así borramos a Nico o podemos utilizar el método pop que es una implementación de las listas ¿cómo funciona el método pop? usemos la imaginación pop entonces vamos a sacar el primero de los elementos pero además lo vamos a devolver entonces a diferencia del método remove o del método del que simplemente borraba el elemento el método pop además de borrar el primero de los elementos devuelve el valor de ese elemento esto es algo clásico y muy eficiente a la hora de querer procesar distintos valores que se encuentran en una lista porque necesitamos eliminarlo pero al mismo tiempo devolverlo para justamente procesarlo con algún mecanismo y de esa forma si tenemos una cola de elementos que necesitamos procesar utilizamos el método pop y sacamos el último elemento de la cola y lo procesamos con lo que sea que necesitamos hacerle a todo ese listado de elementos imagínense por ejemplo un montón de correos electrónicos que tuviéramos que mandar tenemos nuestra cola de correos electrónicos sacamos el último elemento de la lista y queremos justamente que esa lista ya no tenga al elemento que estamos procesando y que además nos lo devuelva para que podamos proceder a procesarlo vamos a crear ahora una nueva lista edades y utilizando el método count podemos contar la cantidad de veces que aparece en la lista edades el elemento 30 aquí no estamos borrando nada sino simplemente contando cuántas veces aparece uno de los elementos otro método sumamente útil es saber cuál es el largo de la lista es decir cuántos elementos contiene en este caso 5 podemos ordenar la lista con el método sorting y podemos también imprimir la sumatoria de cada uno de los elementos en este caso con el método sum podríamos calcular 30 más 30 más 37 más 38 más 40 ¿qué pasa si quisiéramos encontrar el mínimo de esta lista? utilizamos el método min y esto nos devuelve 30 si queremos acceder al máximo utilizamos el método max y esto nos devuelve 40 y ahora vamos a utilizar estos métodos para calcular cuál es el promedio de edad en la lista edades vamos a ver la solución entonces recordemos que el promedio de una lista es la suma de todos los valores dividido la cantidad de elementos que tenemos repasemos el contenido de la lista de edades 30 40 38 30 37 entonces con los métodos que vimos podemos resolver el promedio utilizando el método sum para calcular toda la sumatoria que nos estaría dando 175 el método len con la cantidad de elementos que como se imaginan nos tiene que dar 5 y dividiendo 175 por 5 el promedio de la de nuestra lista de edades da 35 vamos a ver ahora entonces otro elemento súper importante de python los diccionarios presten mucha atención a la sintaxis de los diccionarios los diccionarios están definidos por llaves y cada uno de los elementos de los pares de clave y valor que contienen están separados por dos puntos y separados entre sí por comas ¿sí? entonces un diccionario es un conjunto igual que la lista es un conjunto pero esta vez no de elementos sueltos sino de combinaciones de llave y valor entonces una particularidad de este conjunto de pares de llave y valor es que no están ordenados ¿sí? no tienen ningún orden en particular a diferencia de las listas que eran conjuntos de elementos ordenados los diccionarios son pares de llave y valor desordenados o donde el orden no tiene ninguna importancia cada uno de esos pares igual que los elementos de la lista están separados entre sí por comas y la forma de definir al par llave y valor es utilizando los dos puntos primero la llave dos puntos el valor entonces para acceder a cualquiera de los elementos la sintaxis es un poco parecida a la de las listas pero diferente porque entre corchetes en lugar de poner la posición ponemos el nombre de la clave o la clave a la cual queremos acceder fíjense qué pasa si tratamos de tratar a este diccionario como una lista si queremos acceder a DNI corchetes cero lo que nos va a pasar es que no podemos acceder porque no existe la llave cero entonces los diccionarios implementan igual que las listas varios métodos varias funciones la primera es la función quiz que nos devuelve toda la lista de llaves que tenemos en el diccionario y fíjense que lo hace en un objeto de tipo dictkey si evaluamos si evaluamos el type de lo que nos devuelve este método vamos a ver que el tipo de objeto es justamente un objeto conjunto de llaves de diccionario no es ni una lista ni un diccionario ni una tupla sino un conjunto muy particular que se llama conjunto de llaves de diccionario que pasa si queremos acceder a todos los items ahora tenemos otra clase que son los dictitens que nos muestran justamente el conjunto de pares clave valor que contenemos en el diccionario fíjense que algunos métodos se comparten podemos utilizar el método pop que como les comenté es ideal para tener una cola de elementos e ir procesándolos uno por uno entonces podemos hacer pop herrera y lo que nos devuelve no es el par clave valor completo sino el valor correspondiente a esta llave en ese sentido el método pop cuando lo aplicamos a un diccionario se comporta un poco diferente que el método pop cuando lo aplicamos a una lista el método que funciona de una forma muy parecida es el método len que nos va a decir la cantidad de pares clave valor que tenemos en el diccionario entonces saliendo de el tema de colecciones que podemos crear en python que ya vimos las listas y los diccionarios ahora vamos a ver cómo implementar un poco de lógica utilizando condicionales los condicionales en python se implementan con la syntax if el if o quiere decir else if y else entonces en cada uno de estos puntos ponemos la condición que tiene que devolver un valor booleano o sea la condición se tiene que evaluar y tiene que devolver un valor que sea o bien true o bien false y el else no necesita ninguna condición porque es el código que vamos a ejecutar si no caemos en ninguna de las condiciones anteriores es decir solo si la condición uno y la condición dos no se cumplen vamos a caer en la condición else lo único que es obligatorio de implementar es la primera condición del if el elif y el else son totalmente opcionales entonces supongamos que tenemos la variable precio dólar igual 62 entonces si el precio del dólar es mayor o igual a 90 vamos a imprimir la frase el dólar se fue por las nubes si el precio del dólar es menor a 90 pero mayor o igual a 70 vamos a poner el dólar subió y si no se da ninguna de esas dos condiciones vamos a inscribir el dólar es menor a 70 como el precio del dólar está asignado en 62 vamos a escribir el precio del dólar es menor a 70 entonces fíjense cómo funcionan estos condicionales para prestar atención a la sintaxis no es necesario escribir paréntesis en la condición booleana pero si los escribimos tampoco nos va a dar error es totalmente opcional escribir o no escribir los paréntesis es muy importante que después de la condición booleana pongamos un dos puntos y que todo lo que queremos que participe del if esté separado por esto que se llama la indentación vamos a escribir entonces un bucle for en un bucle for lo que vamos a hacer es recorrer cada uno de los elementos de una lista entonces para cada uno de los elementos de esta lista que puede ser cualquier objeto que sea iterable es decir cualquier objeto que yo pueda recorrer de forma ordenada vamos a ejecutar esta esta sentencia fíjense que cada uno de los elementos de esta lista durante el contexto de la ejecución de este bucle se va a llamar n entonces ¿qué pasa si queremos acceder a la variable n por fuera del bucle? lo que va a pasar es que va a quedar asignada con el último valor de los elementos que recorrió en la lista pero fíjense que en la primera recorrida el tipo es entero ¿sí? y multiplicamos el elemento por 2 por eso recibimos 2 en la segunda corrida n vale 2 entonces el tipo es 4 y escribimos el tipo que es una clase íntegra y ¿qué pasa si le aplicamos el operador multiplicación a un string? entonces lo que pasaba es que ese mismo string se repetía así que vemos 33 y vemos que la clase es string ahora vamos a recorrer los elementos de una lista que contiene los elementos 1, 2, 3, 4 y 5 si multiplicamos a cada uno por 2 encontramos todos los números pares hasta el 10 fíjense que la sintaxis es siempre la misma por y el nombre de variable que podamos querer y acá podemos poner absolutamente cualquier cosa la palabra reservada y el iterable que vamos a recorrer en este caso una lista que se llama justamente lista los dos puntos y una intentación para que cada uno de los pasos quede adentro del loop for si yo vuelvo hacia atrás con la indentación la instrucción print hola va a quedar afuera de este loop no va a ser parte de las instrucciones que se repiten entonces sería muy incómodo tener que definir toda una lista ordenada de valores que van de uno en uno de esta forma para eso existe el método range que llega hasta el número que pongamos adentro inclusive pero empezando desde el cero de esa manera si hacemos un rango de 5 vamos a conseguir 5 elementos el índice 0 1 2 3 y 4 ahí tenemos todos los índices 0 1 2 3 y 4 pero lo importante es que obtuvimos 5 elementos tal cual pasamos aquí por parámetros este rango funciona con una lógica muy parecida al slicing entonces si le pasamos desde y hasta vamos a ir desde el cero hasta el 5 exclusivo es importante notar que el primero de los elementos está incluido pero el segundo de los elementos no está incluido entonces en este caso estamos recorriendo el 1 2 3 4 y 5 pero el 6 no entonces vamos a hacer ahora algunos ejercicios resolvamos entonces el ejercicio para imprimir los valores desde el 1 hasta el 50 salteando de a 1 por vez podemos utilizar el método range comenzando por 1 terminando en 51 para incluir justamente el 50 y salteando con el paso 2 para ir salteando de a 2 en 2 así tenemos 1 3 5 7 9 todos los números impares hasta el 50 entonces en el siguiente tenemos una lista de medios de pago cheques bonos acciones mil y transferencia y queremos acceder al segundo elemento y luego al tercer elemento del segundo elemento es decir el tercer elemento sería el string acciones perdón el segundo elemento sería el string bonos y el tercer elemento de este sería la n vamos a acceder entonces primero accedemos al segundo elemento con el índice 1 y al tercer elemento con el índice 2 y tenemos la n de bonos qué pasa si queremos ir al cuarto elemento y después al tercer elemento del cuarto elemento cómo podemos acceder a este cero si lo hacemos directamente nos va a dar error porque los objetos de tipo ínteger no aceptan esta sintaxis de este indexing por eso este error nos dice que los enteros no son subscriptables no se pueden acceder por indexing resolvamos entonces el último de los problemas queremos recorrer la lista medios y si el tipo de elemento es string hacer un print del primer elemento si es un entero pasarlo primero a un tipo de string y hacer un print del primer elemento y si no es nada de todo eso vamos a imprimir un string que diga es otro tipo para resolver este problema usamos el método built-in de python que se llama is instance entonces utilizamos primero recorremos cada uno de los medios y los colocamos temporalmente en la variable medio utilizamos el método is instance para saber si cada uno de los medios es string o es integer y luego accedemos al primero de los elementos de este string en el caso de que encontremos que el medio es de tipo entero vamos a pasarlo a string utilizando el método str y si encontráramos algo diferente diríamos es de otro tipo vamos a ver la última sintaxis de hoy es los bucles de tipo while implementan una condición booleana y hasta que esta condición no se evalúe como false este bucle se sigue ejecutando a diferencia del for que tiene una cantidad fija de elementos y recorre una cantidad fija de elementos el while se ejecuta siempre y cuando esta condición se evalúe como true cuando se evalúa como false este bucle se deja de ejecutar entonces si es muy importante que esta condición en algún momento encuentre un término si empezamos el contador en cero le vamos sumando uno en algún momento este contador va a ser mayor que 20 y esta condición se va a evaluar como false cuando el contador llega a 20 la condición se evalúa como false y en la siguiente iteración ya evalúa que 20 no es menor que 20 y termina con la ejecución terminemos viendo qué pasa si no encontramos esta condición terminal si contador vale cero y siempre vale cero y nunca es menor que 20 imprime cero 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 y en algún momento esto nos va a dar un error de ejecución bueno con esto terminamos la clase 1 muchas gracias y hasta la próxima